Bueno, hasta que se conecte Diana, lo que vamos a hacer es pasar, si les parece, Andrés Gil Domínguez, si estás conectado, doctor y postdoctorado en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la UBA y de la Universidad Nacional de La Pampa. Andrés, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto, Andrés, tenés siete minutos para tu exposición, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto y honor compartir este espacio con todos los colegas que están presentes. Nosotros en la República Argentina tenemos un paradigma constitucional que es el Estado Constitucional y Convencional de Derecho. El núcleo ideológico de nuestro paradigma es el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que lo otorga de manera originaria y derivada jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales y a su vez también nuestra Constitución cuando invitó a estos instrumentos estableció claramente que los invitaba en sus condiciones de vigencia, esto es, no solamente en su textualidad, sino también en las condiciones en que los órganos que los aplican y los interpretan han desarrollado los derechos en forma general y en forma particular. Pues bien, desde este 75, inciso 22, desde lo que es el derecho convencional, está no solamente vinculado a las obligaciones internacionales contraídas, sino también está vinculado a la obligación que tienen los órganos del Estado argentino de realizar un control de convencionalidad interno, es que estos órganos, a través de sentencias, informes particulares, observaciones generales o informes por país, le han dicho a todos los Estados signatarios y le han dicho a la República Argentina que debe despenalizar el aborto. Es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto, porque si no lo hace, está violando los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres y de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Con lo cual, desde la perspectiva convencional, la aprobación del presente proyecto lo que hace es cumplir con obligaciones internacionales y ejercer el control de convencionalidad interno que el Congreso está obligado frente a los tratados de los derechos humanos y frente al artículo 75, inciso 22, de la Constitución. Por eso, frente a esta realidad normativa, frente a esta realidad de interpretación convencional, seguir diciendo, seguir manifestando, seguir argumentando que de los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional surge alguna obligación, alguna manda que impida la despenalización y legalización en la República Argentina, sigue siendo posverdad convencional, es mentira convencional y no tiene ningún tipo de asidero en la realidad textual y en la realidad interpretativa que estos órganos han desarrollado de forma frecuente. Desde el punto de vista constitucional, no existe ninguna norma que impida, que prohíba o que haga que este proyecto sea inválido. El 75, inciso 23 de la Constitución establece solamente una protección de naturaleza social. Así fue esto debatido y acordado por Rodolfo Barra y Raúl Alfonsín en 1994 cuando se debatió y se discutió este artículo. Es más, el 19 de agosto de 1994, en el ámbito de la Convención Constituyente, hubo un proyecto minoritario que intentó cambiar la redacción del actual 75, inciso 23, bajo el argumento exclusivo y excluyente que la actual redacción del 75, 23 permitía que el Congreso sancionara un proyecto de ley en los términos que hoy se está debatiendo. Desde ese punto de vista, tampoco hay ninguna objeción de índole constitucional para la sanción del presente proyecto. Es más, el 75, inciso 23, lo que hace es fundamentar y garantizar la viabilidad del proyecto de los mil días. Proyecto que, junto con el artículo 6 del proyecto de diferenciación y legalización del aborto, genera una suerte de consejería voluntaria para la mujer, niña y adolescente, en donde el Estado lo que hace es proteger, tutelar la voluntad, el consentimiento de las mujeres a través de una norma de contenido de tutela y protección social. Ahora bien, si no hay objeciones desde el punto de vista constitucional ni convencional, tendremos que reflexionar que desde 1921, el aborto en Argentina está despenalizado en tres supuestos, vida, salud y libertad sexual. No ha habido desde 1921 ninguna declaración de inconstitucionalidad. No ha habido en 1994 ninguna declaración de inconvencionalidad. Y si bien esta norma regula estos derechos, la base de estos derechos es la autonomía de la mujer. Porque cuando una mujer, frente al peligro de la vida o de la salud, resuelve si interrumpe el embarazo o no interrumpe el embarazo, está ejerciendo su plan de vida, está ejerciendo su autonomía. Cuando una mujer o una persona con capacidad para gestar, frente a una violación, resuelve si quiere continuar con el embarazo o no continuar con el embarazo, está también ejerciendo su autonomía. Entonces, ¿por qué si en todos estos casos se resguarda la autonomía de la mujer, de la persona con capacidad para gestar, y no hay interdicciones constitucionales o convencionales? ¿Por qué en este caso sí? Porque en este caso, lo que se está castigando penalmente, es la capacidad que tiene una mujer, después de haber gozado en términos lacanianos sexualmente, no quiera continuar con el embarazo. Lo que se está castigando penalmente, es que una mujer quiera seguir con su posición de mujer, y no la obligan a transformarse en posición de madre. Lo que se está castigando, en realidad, es el goce de la mujer, a través de la apropiación del cuerpo de las personas gestantes, la apropiación estatal del cuerpo de las mujeres y de las personas gestantes. Mientras tanto, los hombres... Te queda un minuto. Sí, lo tengo registrado. Mientras tanto, los hombres seguimos gozando sin ningún tipo de inconvenientes. En 1921, un Congreso, integrado totalmente por hombres brancos y propietarios, tuvo en cuenta los derechos de las mujeres, tuvo en cuenta las autonomías de las mujeres. En pleno siglo XXI, este Congreso, con un derecho convencional como lo es descripto, con las obligaciones constitucionales claras y precisas, tiene el desafío y la obligación de ser progresivo, intuitivo y garantista mucho más aún que aquel Congreso en 1921 respecto de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y de las personas con capacidad para gestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés.